Este es un tranillolar Aunque no haya carretera, aunque no haya carretera A Baracoa me voy, a Baracoa me voy Aunque no haya carretera, aunque no haya carretera A Baracoa me voy Este es un tradicional, es el que me gusta más Porque no pierdo el compás, es que el modo no es bailar Yo me voy con doña Inés, que es una negra respira Aunque no haya carretera, aunque no haya carretera A Baracoa me voy, aunque no haya carretera A Baracoa me voy, a Baracoa me voy Aunque no haya carretera, aunque no haya carretera A Baracoa me voy, a Baracoa me voy Aunque no haya carretera Aunque no haya carretera, con ella me voy a pie A Baracoa me voy, aunque no haya carretera Yo me voy con doña Inés, que es una negra de pena Oye A Baracoa me voy, aunque no haya carretera Ven, 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 ven conmigo a gozar A Baracoa me voy, aunque no haya carretera Aunque no haya carretera ¡Bien, ven, ven, ven! ¡Vamos! A Balacoa me voy, aunque no haya carretera Por eso, por eso, por eso me gusta la salsa tú ves A Balacoa me voy, aunque no haya carretera Carlitos, con Miguel, con Titi, a Balacoa me voy A Balacoa me voy, aunque no haya carretera Yo me voy con Doña Inés, en el tren ahora mira tú ves